Yo pensé que el pueblo de Estados Unidos iba a tener otro nivel de reflexión para entregarnos otras oportunidades. Y lo que se viene, bueno, es un proteccionismo de ultranza, una cuestión bastante xenofóbica que todos hemos visto. ¿Puede incidir en nuestra economía? Porque nosotros habíamos crecido bastante, sobre todo en la expansión de nuestros mercados particularmente. Los mercados vínicos habían crecido bastante en Estados Unidos. Habrá que pensar con más ingenio, cómo nosotros, desde nuestro desarrollo local y desde el empoderamiento de las cadenas regionales, nos permite, junto con ellos, trabajar en otros mercados del mundo. Porque ahora todos los mercados asiáticos ofrecen una oportunidad increíble. Lo que más me preocupa es el escenario político, por las situaciones extremas en las que él plantea a veces los debates. Y bueno, esto en un mundo que está muy crispado, puede generar más crispación.